Hoy, en Compartir Palabra Maestra, vamos a hablar sobre el liderazgo distribuido dentro del contexto escolar. El liderazgo distribuido se basa en las relaciones y no en las acciones individuales. Podemos deshacernos de la idea de que el liderazgo pertenece a una sola persona. Por ejemplo, que dentro de una institución, el único líder sea el rector. Claramente, el rector es un líder, pero esto no significa que todas las acciones y responsabilidades sean asumidas por él. Cada maestro o directivo puede aportar ideas y acciones efectivas que contribuyan a la realización de las tareas asignadas. Uno de los aspectos importantes de este tipo de liderazgo es que se asignan diferentes roles de líder según las situaciones. Hay que tener en cuenta que estos roles no son permanentes, es decir, van cambiando de acuerdo con las capacidades y experiencias de cada persona. Además, el que sea compartido no significa que todas las personas van a ser líderes, pues no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Según el proyecto de líderes compartir de Santillana, existe un proceso para el desarrollo del liderazgo distribuido y consta de tres fases. Actuando con cautela, ampliando el liderazgo y dando un paso atrás. En la primera fase, el rector identifica las necesidades y capacidades y asigna responsabilidades. En la segunda fase, se crea una visión compartida que genere oportunidades de desarrollo y que haga posible la toma de decisiones. Y en la última fase, se mantiene esta dinámica a través del apoyo a otros. Si quieres conocer más información educativa, visita www.compartirpalabramaestra.org ¡Suscríbete al canal!